Hola chicos, hola chicos, hablo Desea, estamos aquí en Train Simulator 2014 Estamos aquí con el Class 57, hoy no voy a hacer un gameplay, voy a hacer un tutorial de como encender este tren, Class 57 Ya que muchas de las misiones que tiene está apagado o está en Cold and Dark Y bueno, lo que vamos a hacer es, voy a hacer este tutorial ya que en español no he encontrado ninguno y dije yo, bueno, pues vamos a hacer uno Yo por lo menos no lo he encontrado, así que venga, vamos para la cabina Bueno, deciros que este es uno de mis trenes favoritos, un poquito más complicado que el resto de conducir Pero bueno, es precioso, tiene un detalle de cabina bastante guapo Así que nada, pues vamos a encenderlo manualmente, ¿no? Bien, primero vamos a encender las luces de cabina que están aquí arriba, ¿vale? Encendemos las luces de cabina, veis que el cuadro está apagado Vamos a darle a Instrumental Lights o Luces de Instrumentos, ¿veis? Que ya tiene así como un color verde Y encender las luces del tren, ¿vale? Vamos a ponerlo ahí En teoría ya están encendidas, ¿veis? Vale, una vez hecho esto, vamos a meter la llave que está aquí encima del panel de mandos Vamos a coger esta pequeña llave y la vamos a meter ahí Perfecto Ahora el inversor, esta palanca de aquí la vamos a poner en Engine Only ¿Vale? Así que le damos a... A la... W O la podéis arrastrar desde aquí, desde... Yo la voy a arrastrar Vale, nos va a sonar la alarma Apretamos el botón este que tenemos aquí O si no le damos a la... A la Q Para esta alarma le damos al pedal o le damos a la E Cualquiera de las dos opciones Y ya estaría casi todo Ahora solo falta... Eh... Quitar el freno... De aparcamiento Ahora le tenemos que dar a este botón Al... Train Length Le damos una vez Le damos otra vez hasta que suenen dos pitidos Vale, una vez que estén los dos pitidos Eh... Vamos aquí Al Engine Start Lo aplastamos 5 segundos Y ya estaría arrancado nuestro tren Como veis todas las luces se han apagado Si os queda el General Alarm Que es este azul O... O la de abajo O la... De Raid en blanco Eh... Es igual O sea, podéis manejarlo igual No hay ningún problema Se apagan con el paso del tiempo Pero bueno Si lo hacéis bien Eh... No tienen por qué encenderse Para arrancar Porque esto también es un poquillo complicado De arrancar este tren Vale, pues Lógicamente el inversor Lo pondríamos en... Si vamos hacia adelante en Forward Vale Ya está Forward El freno normalmente está puesto así Este freno de aquí De la locomotora Pero bueno Se lo quitamos Aquí nos fijamos Que la presión está en cero Del freno Entonces vamos a quitar el freno Este normal La autobrake Si lo quitamos Y esperamos a que coja valor 5 En el brake pipe Vale, ya está en 5 Ahora ya está Ya podemos poner en Forward Que ya está puesto Y mira Se me está yendo hacia atrás El tren por la pendiente Y ahora vamos a darle Eh... Velocidad 3 Como veis Lo que pasa es que ahora está en pendiente Y voy hacia atrás Elegí un mal escenario Para hacer el tutorial Vale, se me está Yendo un poquito para atrás Vamos a darle Hasta el 6 Entonces A lo mejor puede ser que patine ¿Veis? Me está saltando el arenador ahí Automático Que es lo bueno que tiene ese tren La inercia, tío Venga Vamos a darle toda potencia Si no, no vamos a salir de aquí Así que como veis Está cuesta abajo Entonces el tren por inercia Va hacia atrás Lógicamente Y aquí sigue patinando Como veis De hecho si lo pongo aquí ¿Veis que derrapa? ¿Veis? Pone derrape Pero bueno, ya está Ya lo hemos arrancado Y ya está en movimiento Como veis A este tren lo bueno que tiene Es que si le das a la F Te dice el límite de velocidad que hay Y... ¿A qué distancia está el cambio de velocidad? Está muy bien A mí por ejemplo No me gusta usar el HUD Por eso Este tren es la polla Esta alarma se apaga con la E Si no la apagáis Como acabo de hacer Veis que el tren Se bloquea Y después para arrancar En engine only Como antes Suena alarma Le dais a la Q A esta le dais a la E Y nada Y otra vez de nuevo Quitamos el freno Le damos a forward Y aceleramos Y ya con esto Ya no se debería ir para atrás tampoco Y ya podríamos arrancar Espero Mira a ver Se va un poquito para atrás Vamos a dar el 100% Tío, como odio Las pendientes, macho Solo a mí se me ocurre hacer un tutorial Aquí en En mitad de una cuesta, chaval Vamos para atrás Oye, y agarra velocidad y todo, tío Mirad para ahí Porque esto no va para adelante, ¿no? A ver, voy a meter el freno Algo salió mal aquí Vale Ya está quieto Volvemos a repetir Vale, avisos de alarma Voy a acelerar ya de una vez A tope Ah, no, espera Tengo que darle forward Que imbécil soy a veces Vale Aquí quitamos el freno Y en teoría Deberíamos de movernos Venga Vamos Vale Tiene que llegar al 5 Y este al 0 Y ya está ¿Veis? Ya vamos hacia adelante Joder, tío Pensé que le había Le había fastidiado Bueno, pues nada, chicos Aquí queda este tutorial De este magnífico tren Que, como os digo Es mi favorito Así que vamos a ver Las vistas De este class 57 Bastante chulo Y de este mapa De cajon pass Y nada Vamos a ver Desde atrás Estamos aquí en un contenedor Por japonés Seguro que para los chinos Y nada, chicos Pues lo vamos a dejar Por aquí Mientras se acerca El trenecillo Espero que os haya gustado Y Iba a decir Perdonad por los fails Pero bueno No es un fail Porque también Os podéis encontrar En esta situación Que se os apague El tren Y no sepáis Cómo salir Y pues Ya os enseñé Cómo Cómo se sale De una vez Que se apaga Por alarma O tal Es cierto que Bueno, cometí algún fail Pero nada Aquí os dejo este tutorial Espero que os sirva Y si os ha gustado Puedes dejarme en comentarios Cualquier duda que tengáis Me lo dejáis también En comentarios Y nada Y nos vemos En el próximo gameplay Hasta luego Chao, chao Chao